Estamos aquí en el puerto viejo hermano, esto es una bendición hermano Simmer, esto de verdad que yo al principio pensé que era de plástico, no, 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 naturales, naturales, verdad, hermano Simmer, venga para que den un saludo, saluda ya a los hermanos que le conocen, hombre, un saludo, amén, estamos en el día de hoy en el segundo día de festividad, segundo día de festividad, que tremendo, ustedes han estado gozando desde ayer, desde ayer, falta mañana, que bendición, falta mañana, un saludo Un saludo entonces aquí, un saludo para todos los hermanos que nos vean por medio de esta grabación, enviamos muchas bendiciones de parte del Dios de los cielos, queremos decirles que Dios nos ha bendecido, hemos tenido bendiciones materiales y espirituales, nos gozamos en este mensaje, nos gozamos, muy preciosos, gracias por estar con nosotros, mañana si puedes, que lo esperamos también, como sea posible estar en culto de la tarde, que Dios bendiga a todos, gracias a mi hermano Simmer, y que belleza del jardín, no, Si, es lindo, o sea, prácticamente son arreglos que los hermanos lo hicieron, que tremendo, esto está lindo hermano, de verdad es que, yo cuando vi esto pensé que eran de plástico, pero son orinados, no, esto es una bendición, de verdad, natural, verdad, que belleza, verdad, mire que lindo, verdad, es que para el Señor lo mejor, vea, y de verdad que esto, Aquel también, aquel también, que está arriba, mire que bendición, que bendición de verdad, así es hermano, que van a ver estas grabaciones ustedes, verdad, en muchas iglesias, yo sé que hay muchos hermanos, allá en San Vicente tenemos unos hermanos, que para poner sus visitas al templo, van a la montaña, porque a ellos les gustan las flores naturales, verdad, y que bendición puede tener esta lindura de flores, verdad, Si hermano, que bueno, hay un gasto grande aquí, 500 dólares, 500 dólares, pero si, una hermana lo patrocinó, mire que bendición, que bueno, cuando se adorna la casa del Señor, así, de esta manera, verdad, mire que belleza de flores, amén, Gracias por los dímenos, bueno,